Ha llegado nuevamente el momento de hablar de una teoría de nuestro amado Lead for Dead. En esta ocasión intentaremos responder una pequeña interrogante que quizá no sabías que tenías, o quizá sí. Sea como sea, casi puedo asegurar de que no tendrás la respuesta. Y es por eso que RBKS está aquí, para solucionar tus dudas existenciales, o al menos las relacionadas con nuestro amado universo de Lead for Dead. Es por eso que en esta ocasión intentaremos responder ¿Cuánto tarda en regenerarse la lengua del smoker? ¿En tiempo real? Comencemos. Para poder comprender esa teoría en su totalidad, permíteme sugerirte ver dos videos previos en el canal. El posible origen del smoker y la función de las píldoras en Lead for Dead. Videos altamente recomendables para ver en familia. Ahora bien, para poder responder la interrogante, vamos a hacer un ejercicio. Primeramente, vamos a tener que cursar física y matemáticas básicas en tu preparación académica. Si ya lo hiciste, puedes pasar al segundo paso. Si no, también puedes pasar al segundo paso porque RBKS está aquí para enseñar una teoría de Lead for Dead, no una clase de matemáticas y física. El segundo paso es ver los videos que te mencioné anteriormente donde podrás saber por qué el smoker es capaz de regenerar su lengua y el tiempo del efecto del acetaminofén, el cual es de 4 horas aproximadamente. Una vez que tengamos estos datos en nuestra memoria o anotados por alguna parte, vamos al tercer paso. Iniciaremos nuestro Lead for Dead 100% original, no descargado por Torrent y vamos a iniciar una partida. Jugaremos la mutación de pistolero solitario. Seleccionaremos la campaña de terapia de choque, seleccionaremos a Zoe y comenzaremos a jugar. Una vez que el juego comience, nos tendremos que convertir en diva de Overwatch y después vamos a buscar unas píldoras, las cuales usaremos en una emergencia. Una vez que se nos presente la emergencia, vamos a hacer uso de nuestras amadas píldoras y con ayuda de un cronómetro, vamos a verificar cuánto tiempo tarda el efecto de nuestras píldoras. Durante todo el efecto de las píldoras, vamos a evitar a toda costa los zombies para que podamos contabilizar correctamente el tiempo del efecto de las píldoras. ¡Suscríbete al canal! Una vez que el efecto haya pasado, ya podemos morir. Una vez que hayamos muerto y abandonado la partida, vamos a ir a una partida versus. No importa el mapa, vamos a intentar conseguir un smoker. Así que vamos a buscar morir con todos los infectados especiales hasta conseguir un smoker. Para esto, tendremos que sacrificar el trabajo en equipo. ¡Suscríbete al canal! Si nuestros equipos son muy buenos o no nos dejan usar el smoker porque nos matan, lo volvemos a intentar. Una vez que tengamos nuestro smoker, usaremos su habilidad de manera irresponsable y completamente errónea para poder perder la lengua y contabilizar el tiempo de regeneración. Así que para esto, vamos a evitar ser asesinados. Una vez que hayamos logrado nuestro objetivo, ya podemos morir o abandonar la partida. Ahora que ya tengamos nuestras herramientas, vamos a utilizar el tiempo del efecto de las píldoras como base. Si el efecto dura 1 minuto con 43 segundos para nosotros, haremos una conversión para buscar una equivalencia con las 4 horas que tarda el efecto del acetaminofén en nuestro mundo. Es decir, si 1 minuto y 43 segundos de Let 4 Dead equivalen a 4 horas, entonces 1 segundo de nosotros equivale a 2.33 minutos en el juego. Con esto ahora podremos calcular cuánto tiempo tarda el smoker en regenerar su lengua. Si sabemos que el smoker tarda 35 segundos del juego en regenerar su lengua, multiplicando 1 segundo por 2.33, entonces tenemos que el smoker tardaría en regenerar su lengua 81.55 minutos. Es decir, 1 hora y 20 minutos aproximadamente. Claro que estos tiempos no serían exactos debido a demasiadas irregularidades, pero sería un aproximado de lo que tardaría en la vida real. Este mismo cálculo lo podríamos usar para saber el tiempo de regeneración de las distintas habilidades de los infectados especiales. Claro que esta es solo una hipótesis. Ahora dime, ¿crees que tardaría tanto en regenerar la lengua a nuestro querido smoker o sería mucho más rápido? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por ver el video y seguir apoyando al canal tras sus largos periodos entre videos. Si no has visto los demás videos del canal, te invito a hacerlo. Y si ya lo hiciste, te invito a verlos nuevamente. Habla RBKS. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!